¿Qué pasó esta noche aquí en la arena de Neucalpan? Señores, el colmillo largo y retorcido del hijo del licántropo mayor. Señores, yo nací rudo y toda mi vida voy a ser rudo. Lo técnico nada más lo estaba trabajando porque me programaban. Pero sépanlo bien, yo rudo soy de nacimiento, señores. Y aquí está la prueba, colmillo largo y retorcido, nuevo campeón, junior de juniors, señores. Con un gran trofeo que te llevas el día de hoy y la gente grita fraude, pero al final el resultado es lo que cuenta. Miren quién es el campeón, hay mucho canis para el rato. Y recuerden, yo doy gracias a los que nunca confiaron en mí y los que nunca creyeron que yo podía ser campeón. Hoy, una vez más, les cayó el hocico. Felicidades y a festejados. Gracias, gracias. ¿Qué le podrías decir al hijo de Alebrije? Alebrije, estás chamaco, no decís estás chamaco o estás pendejo. Yo tengo cuatro meses que debuté y mírame cuándo te costó a ti el campeonato. Seis, siete meses y en cuatro meses soy campeón.